Chiao del señor, es del señor Yerai. Mira, el ataque está bastante bien. Lo tienes en el level correcto. Tienes mucho crítico. El daño podría ser más, pero viendo que tiene buen ataque y muy buena probabilidad crítica, y también tienes el daño a Nemo aquí, pues bueno, no es para tanto. Tiene su arma, que te va a subir el ataque aún más y te va a dar más daño, así que bien. Y le tiene buenas piezas. Vamos a ir en lo que ya os he dicho yo varias veces. Vamos a primero el cáliz. El cáliz es un buen cáliz. Lo primero que has asegurado está bien. Luego el verde esmeralda. Esta pieza no está mal, aunque se podría pusear hasta más, pero está bien. El reloj lo mismo, es un buen reloj, pero se podría pusear algo mejor. El casco es una bestia, este casco para Son Lee o para Utao, la verdad. Para Chiao está bien, pero solo bien. Y la flor, la flor está bien, pero lo mismo. Es una flor con una cantidad de vida enorme. Veo que tienes muchas piezas que dan mucha vida, ¿vale? Un montón de vida, vida. Vida aquí. Con lo cual veo que tienes mucho HP. Piénsate a lo mejor, este set algún día lo podrás reubicar en un personaje que usa HP. Si lo quitas, pues no lo tires, ¿vale? Los talentos, 999, ya que estás aquí. Es como lo dejaría yo. Y ya está. No lo tocaría más. Lo dejaría 999 y punto. Son Lee de Station. Nivel 80. Bien, tiene un montón de vida. Tiene la borla. Guay. No lleva estadísticas de daño. Me parece súper bien. ¿Vale? Porque este es un Son Lee de Geo armada full HP. De los que me gustan a mí. ¿Vale? O sea, si tú llevas la borla, no te pongas estadísticas de DPS porque no valen una mierda, ¿vale? Pasable. Muy buena. Pasable. Bueno. Y bueno. Tiene buen set. Algunas piezas se pueden mejorar. 1,99. 1,88 sería lo ideal. ¿Vale? 1,88 sería lo ideal para este Son Lee. Recuerda que vas a tener escudos indestructibles. Pero no va a ser a penataño, ¿vale? Así que el ultimate probablemente no lo tengas que usar. Vamos a mirar el autao de Tony Rick. Está bien de vida. Tiene mucha defensa aquí, o me lo parece a mí. Lleva una buena arma. Para ella es una arma que le estabiliza bastante las estadísticas. Tiene 7 de maestría elemental, que no está nada mal. Algo es. Tiene buen crítico, buen daño. Y tiene daño piro. Por ahora pinta bien, ¿vale? Pinta bien. Va con reminiscencia. No, va con... Sí, va con reminiscencia. Un autao de ataques cargados, ¿no? Bien. Muy bien. 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 Y bien, ¿qué lleva en el reloj? Pues no alcanzas la vida necesaria, pero yo creo que tiene bastante HP. Curiosamente, yo creo que tiene bastante HP. Está autao en este equipo de Sinchu, Albedo Son Lee. Si es así, es mejor llevar la reminiscencia, ¿vale? Por los robots de reacción. Así que guay. 9-9-8. Yo la dejaría así. No le subiría más el ulti porque no creo que sea necesario. En principio creo que la tiene bastante fuerte. Tiene muy buen crítico, buen daño crítico. Los artefactos son buenos. El equipo es bueno. O sea, no creo que tenga muchos cambios a mejor, a no ser que pille ya pues primera constelación o un báculo de Oma, ¿vale? Pero evidentemente no es algo que puedas cambiar de noche a la mañana. A ver, otro nuevo Sol Lee que me presenten troleándome. Bienvenido a Tijuana, gracias por seguirme. ¿Tiene algunas estadísticas de combate ahí de pegar? Vamos a ver cómo ha llegado este Sol Lee. Parece un Sol Lee de escudos, ¿no? Subele el arma. Vale, sube el arma, Neslar. Mi niño. Bien. Bien. A ver, no es muy bueno, la verdad. El Kalis está bien. Si no quieres jugar a escudos no va mal. Y el casco te lo pusiste de daño crítico. Vida, bro. El casco es buenísimo, ¿vale? Pero te lo podías haber puesto de vida también. Total, para lo que vas a pegar. 4.99 o 4.96 a tu elección. Pero ya te digo, estar buildando Sol Lee híbridos con estadísticas mediocres y tal, ya sabéis mi opinión respecto al tema. Creo que no sale rentable para nada. O te pones main DPS, bueno, main DPS, sub DPS tocho. O te pones de escudos, pero para tirar un ultimate y pegar 50k, honestamente, para eso no lo tires. Para tirar un ultimate y pegar 70k, bueno, puede ser bastante mejor, pero sigue siendo menos de lo que podrías hacer con un autao y otros personajes que están en el juego. Entonces, de verdad que no creo que debáis hacer eso, ¿vale? Os lo repito mucho, me lo seguís enseñando todo el rato. Todos los días me enseñáis 10 putos Sol Lee híbridos mal bucle de dados. Y ya os lo voy comentando siempre, que está mal hacerlo así. Vamos a ver el equipo de Xiao, que es el de arriba, ¿vale? Xiao level 90, bien. Sean Lee level 80, guay. Kiki, al 80. Rosaría, al 80. Buena arma. Buena arma, súbela al 90. Un arma se puede usar en ella, pero debería subirla de level. Y la lanza de Favonio se la puedes poner, pero es que mejor la del pase, ¿sabes? Para Rosaría en este caso. Vamos a ver los detalles. Veo que no está mal de estadísticas. Tiene la consonancia Crio y tiene Rosaría, así que bueno, sí que tiene un huevo de crítico oculto, ¿no? Tiene crítico oculto realmente. No está mal pensado, ¿vale? No está mal pensado este rollo. Calculemos que tiene 30% más de crítico real, ¿vale? No está mal, ¿ok? Aquí pinta bien. Recordemos ese 30% de crítico que le viene. Kiki debe tener recarga. Bueno, tiene doble crío, así que no debería tener problema. Y Rosaría tiene bastante crítico. Pero le falta un poco. Le faltan 22% de crítico para ser una Rosaría bufeadora diosa de todo, ¿vale? Xiao. Muy buena pieza. Pasable. Tampoco es muy buena. Buena, digamos por el daño crítico que te da. Esta pieza a mí no me gusta. No me gusta nada. Para ser un Kali de Anemo no me mola. Y el casco sí que me parece que está muy fuerte. 5 constelaciones. Perfecto. Buen set. Vamos a ver por aquí las piezas. Esta pieza no está nada mal. ¿Otra pieza buena? No. Error. No vi la defensa. Pensé que era otra cosa, ¿vale? Esta pieza no es buena. Quítala. Cámbiale por otra. Esta pieza debería llevar una mejor, ¿vale? Subió demasiada defensa. Tiene vida plana. El Kali está bien. No. Es horriblemente malo también. Y el casco... Puedes tener un pase por la cantidad de recarga de energía que tiene. 2, 6, 9, 2, 6, 8. Sería lo ideal. Lleva la perla. ¿Vale? Se la puedes poner. Bien. Bien. Me. Me. Y... Esto es raro de narices, ¿eh? No es muy bueno. A ver, en el fondo creo que el set no es muy allá. Es un set de restos. No, no. Vamos a hacerle mucho caso tampoco. Yo aquí la dejaría 6, 6, 6. En plan de... Por si acaso tienes que pegar algún básico que no pegue muy poco. 6, 6, 6. ¿Vale? Y a medida que fueras necesitando más sanación, sube el ultimate y la E. Pero si no la necesitas porque te cura demasiado. Porque a mí me pasa, por ejemplo, que mi ki cura demasiado. Pues no se lo subas más allá del 6. Porque hacer overheal en este juego no tiene ningún sentido. ¿Vale? Esto sí que lo veo raro. Debería tener nobleza a esta señora. Le vendría muy bien, la verdad. Un full nobleza. Pero bueno, también puede jugar la dot de nobleza a dot de crío. ¿Vale? Pero yo le veo muy fuerte el full nobleza. ¿Vale? A Rosaria. A Rosaria modo monja. A ver. Son piezas buenas estas dos. Para ella, por lo menos. Esta no es tan buena. Esta está muy fuerte. Y esta de aquí. Para ella puede funcionar mientras no saques otra. ¿Vale? El tema es que con Rosaria intentar llegar al 88% de crítico puede ser guay. ¿Vale? Sobre todo si tiene nobleza. Puede ser muy guay. Tiene varias constelaciones. Y la tienes 4, 4, 6. 4, 6, 8. Sería el principio que deberías tener con este personaje. Este equipo a mí me gusta. Ojo, ¿eh? Es un equipo que tiene derretidos por un lado. Y luego tienes poshaseado por el otro ahí. Haciendo sus caídas mortales. No tiene por qué no funcionar. Kiki le ayuda con la curación bastante. Pero te falta todavía avanzar demasiado en este equipo, salchicha. Te queda mucho camino todavía. Ganyu de Arturo. El ataque no pinta muy alto. Pero imagino que llevará algún arma con poco ataque pero con mucho daño. Crítico o lo que sea. Mira. Bueno, esta tiene bastante ataque. Alas Celestiales. Sube el arma al 90. Importante. Tienes muy bestia el crítico. De hecho está mal. ¿Vale? Para que lo sepas está mal buildeada. Está Ganyu y ya. Ya tiene un error. Está Ganyu. Tiene demasiado crítico. Ya se ha pasado de la raya del crítico. ¿Ok? Te has pasado de frenada. Tiene buen daño. Y tiene también bueno pit. Bueno crío. Te has pasado mucho de frenada. Muchísimo. Muchísimo. Porque aquí. Tiene 20% cada vez que disparas. Y otro 20. Lo tienes también. Por la flecha. Con lo cual. Un 40% de crítico. Te estás pasando un 28% de crítico. Me da la impresión. O más. Ahora te lo enseño. Ahora te explico un poco cómo va. ¿Vale? Por si no te ha quedado claro. ¿Ok? Buena pieza. Buena también. No es tampoco la hostia. Pero está bien. Para Ganyu. Digo. ¿Vale? Porque tiene un montón de crítico. Y bueno. Pues no te hace falta. ¿Vale? Estás overcapeando el crítico. Por encima de tus posibilidades. Lo que necesitas. Bien. Tienes un casco de crítico. Bueno. El principal problema que tienes aquí. Es el casco de crítico. ¿Vale? Tienes que cambiar el casco de crítico. Ponerte uno de daño crítico. ¿Vale? Esto te está jodiendo la will. ¿Ok? Es un muy buen casco. Guárdalo. Pero para ella. Nanay. Y aquí tienes 10-2-2. 10-6-9. Mira. Ganyu tiene un talento aquí. Que creo que se llama. Armonía entre el cielo y la tierra. Me parece que es. Que cada vez que dispara un ataque cargado. Se bufa temporalmente 20% de probabilidad crítica. Con la consonancia crío. Tienes además 15 más de probabilidad crítica. Y con el bono de 4 piezas. Cuando tú golpeas con crío algo. Y le dejas crío. Tu daño. O sea. Tu probabilidad crítica aumenta un 20% contra ese enemigo. Entonces. Si tú tienes el 20 de la flecha. Y el 20 de esto siempre. ¿Vale? Porque lo vas a tener siempre aplicado. Tú tienes un 40% de crítico adicional aquí. Con lo cual. Estamos hablando de que. Si sumamos 40 a esto. Pues ya sabes cuánto se pone. Se pone en 128%. ¿Vale? Demasiado. Tienes que bajar. ¿Vale? Tienes que ponerte en 60 de crítico. 50 de crítico. ¿Vale? Ya no hablemos si consigues congelar. ¿Vale? O si tienes consonancia. Si tienes consonancia. Son 15% más de crítico. Si congelas otro 20 más. Con lo cual. Tienes demasiada probabilidad. Empieza a restarte probabilidad. Y a meterte daño crítico. Que lo vas a disfrutar mucho más. ¿Vale? Sarita. Uf. Sara al 60. ¿Vale? El 60 no. No tiene que estar. Tiene que estar al 80 mínimo. ¿Vale? Esta arma le viene muy bien a ella. Tiene un montón de ataque básico. Y para bufar le viene muy fuerte. ¿Vale? Esta arma le viene guay. Y aparte le hace pegar bastante más también. Tiene buena pinta en estas estadísticas de aquí. ¿Vale? Porque al final Sara se buildea como un DPS de Electro. A pesar de que vayas a llevar nobleza. Le vas a poner estadísticas de pegar. ¿Vale? La llevas con 4 de emblema. Esto sería. Solo sería posible esto. Si llevaras a Bennett en el mismo equipo. Por ejemplo. ¿Vale? Que Bennett sería el que pondría nobleza. Y Sara aparte pues nuquearía. Si no hay nadie con nobleza en el equipo. Pónselo a Sara. Por fin. Que le va a venir bien. ¿Vale? Le va a venir muy bien. Muy buena pieza. Esta también es buena. Reloj de recarga. Hombre. Si es la única Electro le viene guay. El Cali no está mal. Y el casco. Está bien. No es muy allá. Pero está bien. Yo la pondría full nobleza. Tiene 2 constelaciones. La tiene 2-3-3. 2-8 o 9. 8 o 9. O sea. Hay que subir la Electro Invocación Tengu. El E. La E de Sara. Es lo que hace que aumente el ataque más. Con lo cual. La más la mejor es mejor. ¿Vale? Es como. Sara tiene una manera de jugarse. Igualita a la de Goro. Solo que Goro pega mucho menos que Sara. Pero. Para que os hagáis una idea. La E. Se aplica también durante el ulti. En los dos personajes. Con lo cual. Tú tienes. No puedes descuidar la habilidad elemental. Ni tampoco el ultimato. Me ha pedido que le mire a la Ganyu. Que mire las estadísticas y tal. Y a ver si soy capaz de adivinar qué arma lleva. Ya. Bastante ataque. Poco crítico. Un buen daño crítico. Y el set de orquesta. Pero voy a mirarle el set. Vale. A ver. Llevas una elegida delfín. Jackie. Llevas una elegida delfín. Por casualidad. O algo parecido. O un sacrificio. O una orquesta del errante. Algo de eso. Lo voy a mirar. Una de las celestiales. Ay. Casi. Casi. Porque como vi 180 de maestría. Dije. Uy. Tiene maestría aquí. Puede ser. Bueno. Es un buen arco. A ver. Es un muy buen arco para Ganyu. A ver. No es el mejor arco. Pero está claro que te da daño crítico. Te da probabilidad. Vale. En general el set lo tenía bastante bien. Es un buen set. Y aquí la lleva 10-9-9. Está genial. Vale. Está muy potente. Déjala así porque está muy muy fuerte. Vale. Ito. De Station. Vamos a verle su Ito. Tiene buena defensa. Tiene un buen ataque. El arma está bien. Yo te recomendaría ya que estás con esta arma. Y el personaje no sé si puede. Pues cuando pueda subir el arma y el personaje al 90. Vale. Esta arma también con los refinamientos también se va a potenciar mucho. Tiene bastante crítico. Un daño crítico tirando a malo. Pero claro. Te vas a buffar mucha defensa. Así que por otro lado pues ganas. Y no lleva daño geo que esto sí que puede ser un fallo bien gordo. Esta pieza está bien. Esta está muy muy bien. La verdad. Este ataque tiene que ser de defensa. Este ataque tiene que ser de daño geo. No es malo. ¿Vale? Pero no es para él. Y el casco. Crítico. Defensa. Ataque. Este casco es súper fuerte. Este casco está roto por todos lados. 3, 2, 5, 9, 6, 9. 9, 9, 9. Esas son las builds de Ito. Y luego ya pues 10 en el ataque normal. 10 en el ultimate también si quieres. ¿Vale? Te queda camino con Ito. ¿Vale? Te queda mejorar el arma. Mejorar el nivel. Y ponerte con los talentos de manera urgente. ¿Vale? Evidentemente. Eso es lo que te queda con Ito. Noel, Noel, Noel. Aquí. Vamos a atar unos a otaku limpio. ¿Vale? Las estadísticas no sé si están bien porque desconozco mucho de Noel. Pero veo que tienes una cantidad de crítico y daño crítico loquísima. ¿Vale? Y tiene daño geo. Así que estas estadísticas aunque tengas poquito. Tiene buena pinta. ¿Vale? Esta arma para Noel creo que es la mejor que hay en el juego ahora mismo. Y me llevas 4 de Gladiator que se puede jugar con 4 de Gladiator. Aunque yo lo prefiero con Cáscara de los Sueños Opulentos. Si este set de Gladiator es la hostia pues déjale este. ¿Vale? No lo cambie. Para pegar menos pues no lo cambie. Buenísimo. Bueno. Bueno. Muy buena. Este es bueno también. El cáliz también es muy bueno. Y el casco está bastante bien también. Un set buenísimo con 6 constelaciones. 10, 9, 10. No tengo nada que decirte de esta Noel. Karma. Esto es una flexea de impersonal. Te tienes un bicho de Noel. Que flipas. ¿Vale? Así que GG. Me acabo de comer una flexe Noel. ¿Vale? Ganyu. Mucho ataque. Muy buena arma. Tienes daño crío. Tienes buen crítico. El daño crítico no está mal tampoco. Tienes mucho crítico. ¿Vale? Mucho crítico. A ver qué artefactos llevas. Vale. La orquesta del errante. Bien. No tienes tanto crítico entonces. Está bien. Está bien. Muy bien. Muy bien. Bien sin más. Tampoco es la hostia. Se puede mejorar este reloj claramente. El cáliz está muy fuerte. Y el casco. Que es lo que más me preocupaba. De probabilidad crítica. Con ataque daño. Oye. Pues no está mal. Esta Ganyu está muy bien. Tiene la C1. Y la tiene 10. 10. Toma otro flexeo que me acabo de comer. ¿Sabes? En plan. En toda mi boca. A ver si me entiende. En toda la boquita me acabo de comer otro flexeo. Fischel perchero de Ganyu. Una Fischel level 1. A ver. El daño crítico no está muy allá. ¿Vale? Ganyu sube daño crítico. Pero tampoco sube mucho. La luna de Moon. Este arma para Ganyu. Es un arma de soporte. ¿Vale? Es para jugar una Ganyu soporte. ¿Es lo que tú quieres jugar? Kazuma. ¿Una Ganyu de soporte? Pregunto. ¿Vale? Interés. ¿Tienes el set de orquesta del errante? Duzco que no. Si vas con orquesta no vas a soporte. Para que lo sepas. Así que llevas aquí una incongruencia muy grande. Es una contradicción aquí muy gorda. En general el set está bien. A lo mejor el cálice podría mejorar un poco. Pero en general el set está bien. Pero el arma está mal. O sea. El set y el arma no cuadran. ¿Vale? Kazuma. Están mal. Si vas a soporte tienes que ir orientado a 2 de crío, 2 de nobleza, 4 de nobleza, 4 de crío. ¿Vale? Pero no orquesta del errante. Porque orquesta del errante es para pegar ataques cargados. Si Ganyu tiene que salir y pegar un cargado no es un support. ¿Vale? Para que lo sepas. Y ya estaría. ¿Vale? Es algo que tienes que... Tiene un reloj de vida. No me lo creo. Espérate. Hostia. Sí. No coño. El reloj tiene que ser de ataque. No me jodas. Es que yo entiendo directamente cuando me pones un reloj para Ganyu. Cabrones. Que es un reloj de ataque. ¿Cómo que es un reloj de vida, tío? Un reloj de ataque. Ya, ya. Pues si no de otra cosa. De maestría. O recarga. Yo qué sé. Pero de vida ni de coña. ¿Vale? Ponlo uno de ataque. Sigue farmeando tranquilamente hasta que te salga. Igualmente no es la build de Ganyu support. Esto es una build de Ganyu DPS. Así que la vas a tener que rehacer. Latam Ayaka. Yo la subiría al 90. Esta arma se le puede poner. ¿Vale? No es una mala arma para ella. Pero bueno. Yo no sé hasta qué punto podría ser buena. ¿Vale? No sé hasta qué punto podría ser guapa esta arma. ¿Vale? Nayaka. Evidentemente la skin queda súper guapa con ella. Porque se ve como súper de hielo. ¿No? Y queda súper cuca. Aunque a mí me gusta más la otra. Es que la de Lecto está muy bonita. ¿Vale? Imagino que llevas nómada del invierno y vas en un equipo de congelado. Imaginé bien. A ver. A ver. Bien. Bien. Ahora te comento algo. Bien. Bien. Y muy bien. Tiene el casco de ataque. Debería ser de daño crítico. Pero bueno. No pasa nada. ¿Vale? Es un casco de ataque bastante bueno. Que es una pena dejarlo de lado. Porque está muy bien. Te voy a contar una cosa sobre tu equipo. ¿Vale? Tiene 131 de maestría elemental. ¿Vale? Recuerda que la maestría elemental en congelado no sirve. ¿Ok? No afecta. Yo la dejaría 9-9-10. O 10-9-10. Dependiendo de lo que quisiera. ¿Vale? Pero mínimo 9-9-10. ¿Ok? Y si algún día quieres ir a por alguna constelación. Te recomiendo la segunda. Y si quieres ir algún día por su arma. Pues también te lo puedo recomendar. Porque te va a mejorar muchísimo el personaje. ¿Vale? Entonces tienes cosas que mejorar. Pero casi todas las cosas a mejorar que tienes ahora mismo. Arif. Son básicamente cosas de pago. ¿Vale? Lo siento. ¿Vale? ¿Vale?